Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos en los que les enseñamos a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos. Este es un hechizo para el retorno de un ser amado. Este hechizo está formulado para recuperar un amor perdido, para traer a nuestro lado a esa persona que amamos y que se alejó. También puede salir para un amigo que se ha alejado y queremos que retorne a nuestro lado. Para eso es este hechizo muy sencillo, algo elaborado, pero sencillo para hacer. En el principio vamos tomando, dejamos esto acá, tomamos tres velas rojas de este estilo. A las tres velas les ponemos con un palillo de madera colocamos el nombre de la persona esta desde la mecha hacia la base y justo al otro lado de la vela el nombre es nuestro. A las tres de la misma manera, ¿sí? Una vez que está colocado otro lo dejamos acá. Tomamos un frasco de vidrio. A este frasco le ponemos canela en rama. La que vamos a romper con nuestras manos. Y vamos a agregar, vamos a poner dentro del frasco con nuestras manos. Vamos a ponerlo bastante. Ahí está. Perfecto. Luego tomamos un papel donde colocamos el nombre de la persona y su fecha de nacimiento. ¿Sí? Este papel lo doblamos hacia adentro y lo colocamos dentro del frasco, sobre la canela. Sobre ella, sobre el papel, ponemos azúcar. Hasta que cubra, hasta que cubra todo. Y ahí colocamos, yo acá voy a usar vodka. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de bebida alcohólica que tengan. Pueden usar tequila, aguardiente, bueno, en este caso vodka. Alguna bebida blanca y fuerte que tengan. Sobre el azúcar. Ahora, disculpe, tomamos, ahora tomamos unos alfileres, tres alfileres. Las velas rojas que habíamos marcado antes. Con los alfileres, con los alfileres las atravesamos, para que se unan. Van a quedar unidas. No sé cómo mostrarles bien cómo es. Pero se atraviesan. Pero se atraviesan. Y se unen. Acá tenemos la otra, ya están estas dos. Ahora ponemos la otra. Una vez colocadas las tres velas, de esta manera, frente al frasco, ponemos azúcar todo alrededor. Todo alrededor del trabajo. Ponemos azúcar. Todo alrededor del trabajo. Y canela sobre el azúcar. Así va quedando. El trabajo armado. Así va quedando armado el trabajo. Ahora lo que hacemos es que tomamos un fósforo de madera y encendemos las velas. Una vez que encendemos las velas, las dejamos consumir durante esa noche. Esto se debe hacer tras el trabajo en luna llena o cuarto creciente. Ese es el momento perfecto para hacer este tipo de trabajo. Entonces, dejamos consumir las velas y tomamos los restos. Lo ponemos, lo que queda se pone también dentro del frasco. Todo el azúcar, la canela, los restos de velas si queda algo. Eso va todo dentro del frasco. El frasco se tapa y se debe enterrar en el jardín una planta o a la pie de un árbol. O donde una maceta que ustedes tengan dentro de su casa. Pueden comprar una maceta o una planta, ponerla ahí adentro y dejarlo ahí siempre. Ese es el trabajo formulado, creo que quedó claro. Cualquier duda, bueno, pueden preguntar, hacer las preguntas en el canal. Suscríbanse, compartanlo para que otra gente pueda beneficiarse con este conocimiento. Para las dudas, les comento, yo no cobro mis trabajos porque me preguntan mucho. Yo no cobro mis trabajos, son totalmente a voluntad, así que pueden comunicarse conmigo. Lo charlamos, me preguntan y les comento cómo es. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.